Muy buenos días, bienvenidos al noticiero de la comunidad de veinticuatro horas. Gracias por acompañarnos y también por su sintonía. Hoy, miércoles veintitrés de diciembre de dos mil veinte, les informaremos sobre el alcance de las medidas que tomó el gobierno frente a las aglomeraciones. ¿Qué tal, Helen? Buenos días. ¿Qué tal, Andrea? Amigos televidentes, buenos días. Gracias por estar junto a nosotros. Desde aquí, un fuerte abrazo para todos ustedes. Con respecto a las medidas, les contamos que los funcionarios públicos que puedan harán teletrabajo desde hoy hasta el dieciocho de enero. El horario de la final de la Liga Pro cambió, se realizará a partir de las veinte horas con quince minutos hoy, y los buses interprovinciales deberán salir antes de las veintidós horas de los terminales terrestres, entre otras medidas. Seguramente tú ya estás lista con la camiseta para apoyar al Barcelona. Listísima, pero desde mi casa, yo solita, sin invitar a los vecinos para evitar contagios, y eso es lo que debemos hacer todos los hinchas y todos los ciudadanos este día. Exacto, tener cuidado y respetar las medidas de bioseguridad. También vamos a revisar los pedidos que realiza el sector productivo y comercial a las autoridades, pues están preocupados por las medidas, y también conoceremos sobre los operativos de control respecto al cumplimiento del toque de queda. También les contaremos buenas noticias, amigos. Juanito, el niño cuencano que se hizo famoso por un audio donde contaba la historia de su cerdita Cuchi, recibió una computadora para seguir estudiando. Por eso, más adelante. Por ahora vamos a contactarnos con nuestra compañera Stephanie Paz, que ya recorre la capital para contarnos todos los detalles. Estefi, buenos días, ¿Dónde te encuentras esta mañana? ¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Hoy me encuentro en el sector de San José de Morán, en el norte de Quito, porque más de una decena de barrios están afectados por el cierre de una vía, y es que les comento que uno de los moradores de aquí, de este sitio, decidió realizar, decidió construir su cerramiento por media vía, pero más adelante nos conectamos nuevamente para contarles todos los detalles, así que estar muy pendientes. Gracias, Estefi, más adelante estaremos contigo para conocer detalles de esta información. Por ahora, empezamos aquí con las noticias. Así es, les contamos los que lo que comentábamos al inicio de este noticiero. Ayer el COE Nacional se reunió para aclarar varios puntos del estado de excepción. Además, se anunció que desde hoy los funcionarios del ejecutivo, que no sea necesario que acudan de manera presencial a sus labores, deberán realizar teletrabajo hasta el dieciocho de enero. El COE Nacional se reunió nuevamente en la tarde de este martes, esta vez para aclarar algunos puntos del decreto ejecutivo doce diecisiete, con el cual se declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional a partir del veintiuno de diciembre. Una de las confusiones era la referente a la movilidad, sobre todo en Quito, en donde estaban vigentes de salvoconductos emitidos por el municipio para realizar ciertas actividades pese a las restricciones. Juan Zapata, presidente del COE Nacional, aclaró que los salvoconductos quedarán insubsistentes hasta el próximo tres de enero. Sin embargo, el propio decreto en el artículo cinco hace referencia a una lista de personas que estarían exentas de restricciones vehiculares y del toque de queda. Estas son personas que deban prestar un servicio público o privado relacionado con servicios básicos, salud, seguridad, aeropuertos, terminales terrestres, marítimas, fluviales, entidades bancarias, provisión de víveres, también miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, así como los bomberos, los comunicadores sociales acreditados, miembros de las misiones diplomáticas acreditadas en el país y personas que trabajen en sectores estratégicos. Así también se agrega dentro de las excepciones, funcionarios judiciales, fiscales, de ministería pública y del pueblo, abogados, funcionarios del registro social, candidatos de elección popular debidamente acreditados y solamente lo podrán hacer con la guía de remisión, con el RU, con el RICE o con la credencial. Las personas con discapacidad y de la tercera edad no tendrán tampoco libre movilidad, al menos por ahora. Hemos pedido por favor al señor ministro de salud que nos amplíe desde el punto de vista técnico si es factible generar esta decisión. De su lado el ministro de trabajo Andrés Dich anunció que desde este miércoles veintitrés de diciembre y hasta el dieciocho de enero los servidores de la función ejecutiva que no requieran acudir presencialmente a sus labores deberán realizar teletrabajo. Lo que se busca es evitar aglomeraciones, se busca evitar desplazamientos durante estas semanas de fiestas y también durante la primera quincena de enero evitar que las personas que pudiesen haber sido contagiadas durante estas semanas estén en lugares cerrados donde puedan propagar la enfermedad. Otra de las medidas que se tomó fue la de proponer el cambio de horario de los dos partidos de la final de la liga pro para así evitar posibles aglomeraciones. Para las veinte horas con quince minutos en razón que una vez terminado estos dos partidos obviamente empezaríamos ya el toque de queda. En Quito, Belén Merizalde, veinticuatro horas. Por su parte el alcalde de Quito, Jorge Yunda, a través de su cuenta en Twitter, señaló que siendo coherentes con el peligro que representa este mes para los riesgos de contagio, han decidido y dispuesto que los funcionarios municipales retornen a teletrabajo con excepciones de quienes estrictamente tienen que cumplir con su presencia. Además, el municipio de Quito informó que tras las resoluciones emitidas por el COE nacional, se desactiva el sistema de emisión de salvoconductos de la página web de la administración municipal, considerando que las actividades comerciales, productivas, e industriales, se regirán a lo dispuesto por el Comité de Operaciones de Emergencia. El Cabildo, a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito, verificará que los vehículos que circulen por la ciudad cuenten con la documentación pertinente. Y la Fuerza Pública continúa realizando operativos en diferentes zonas de la ciudad de Quito para constatar que la ciudadanía cumpla el toque de queda. Varias personas fueron sancionadas y también se clausuró locales. Mil quinientos efectivos entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Tránsito y la Agencia de Control cumplieron anoche el segundo día de operativos en toda la capital, en cumplimiento al estado de excepción decretado por el Ejecutivo. Tenemos ya sancionadas a seiscientas personas, de las cuales doscientas han acudido a la Agencia Metropolitana de Control para realizar el tema de la ayuda social que también se puede pedir a cambio en vez de pagar una pecuniaria, no la sanción pecuniaria, puede hacer el trabajo social. Hubo varias sanciones durante los operativos en bares, discotecas, personas libando en la vía pública y a ciudadanos que no respetan las medidas de bioseguridad. En toda la jurisdicción tenemos cinco mil efectivos, particularmente esta noche mil quinientos efectivos estarán desde distintos puntos haciéndose presente en diferentes sectores, para lo cual hemos coordinado con inteligencia aquellos sectores que les llaman áreas rojas. Las autoridades informaron que existen quince puntos críticos en la ciudad, a los cuales se les está presionando para que cumplan con las restricciones dispuestas. Los bares o discotecas que infringan la ley y que no cuenten con la LUAE serán sancionados con una multa de tres mil seiscientos dólares a seis mil dólares, con posible clausura de local. Las personas que liven en la vía pública tendrán sanción de cien dólares y si son reincidentes serán multados con doscientos dólares. Los operativos de control seguirán durante los quince días decretados en el estado de excepción. En Quito, Carla Cerón, veinticuatro horas. La fuerza pública y las autoridades de control realizan operativos durante el toque de queda en la provincia del Carchi. En primera instancia se emprende una campaña de socialización y posteriormente se aplicará las sanciones a los tractores. A partir de las veintidós horas ustedes ya no pueden circular, ¿Sí? Ejército, policía y autoridades de control unen esfuerzos para vigilar el cumplimiento de las nuevas disposiciones del COE nacional enmarcadas en el nuevo estado de excepción según el decreto ejecutivo. Estamos ya dando cumplimiento a a las normas establecidas por el COE nacional en este momento del toque de queda. De igual manera estamos en coordinación con las autoridades de aquí de la provincia de manera informativa. Las calles, parques y terminal terrestre de Turcán son vigilados por las autoridades a fin de evitar la circulación de personas y vehículos particulares sin autorización o salvo conducto. De hecho pues también desde el día de hoy se cierran ya los establecimientos de diversión nocturna, de igual manera las tiendas tienen que estar únicamente abiertas hasta las diez de la noche, prohibido la venta de licor. Ya no queremos ver nada y todo será aseguradito, ¿no? El incumplimiento al toque de queda es evidente durante los primeros días de vigencia, pues las nuevas disposiciones generan confusión en la ciudadanía, por ello se socializan las restricciones antes de sancionar a los infractores. Concientizar de que la pandemia está vigente y que este, esta resolución del gobierno nacional es con esa finalidad de precautelar sobre todo la salud y la vida de las personas. Varios ciudadanos afrontaron inconvenientes para retornar a sus hogares pasadas las veintidós horas, pidiendo mayor flexibilidad para cumplir con las disposiciones del COE nacional. Sí, sí, estábamos enterados, lo que pasa que ahoritito estamos saliendo de trabajar y nos cogió el toque de queda antes de las diez de la noche y no podemos llegar a nuestro lugar de destino, a nuestra casa. O sea, ya estaba desde las nueve y me día retirándome, pero por un imprevisto de él, para la seguridad del del terminal, del puesto, más que todo. Ahí surgió un imprevisto y por esto estoy aquí quedado. Los controles se extienden tanto en el día como en la noche para evitar la aglomeración de personas, aplicando sanciones en lo posterior a quienes no cumplan las disposiciones. En Tulcán, Jairo Jacome Ortega, veinticuatro horas. A un día de celebrar la noche buena, el movimiento en las terminales terrestres de la capital se ha incrementado. Sin embargo, su operación está sujeta a las medidas de bioseguridad anunciadas por el gobierno y las rutas solo pueden salir hasta las diez de la noche. Familias enteras salan las maletas por los pasillos. Algunos llevan quejas sobre los hombros, otros simplemente esperan la hora de su partida. Es el panorama al interior del terminal terrestre Quitumbe, en el sur de la ciudad, a dos días de celebrar la Navidad y a pesar de las medidas de bioseguridad anunciadas por el gobierno, los ciudadanos se apuran por reencontrarse con sus familias. Hay quienes dudan lograr embarcarse, pues su salida es tan solo media hora antes de que inicie el toque de queda. Sí, porque el temor de que no haya pasaje y no poder viajar, pero todavía las nueve y media como viejo, entonces voy a ver si es que nos dejan pasar también como estar vigilados. Este martes en una sesión del COE Nacional se aclaró que para evitar contratiempos, las operadoras de transporte interprovincial podrán circular en el horario de toque de queda, siempre y cuando cumplan con algunas disposiciones. Y solamente se les permitirá que viajen aquellos que tienen las frecuencias y las rutas que salgan antes de las diez de la noche e ingresen después de las cuatro de la mañana. Tampoco se permite las ascensos y descensos durante el horario del toque de queda. Mientras tanto, los ciudadanos prefieren no planificar su regreso, pues dicen esperar a ver cuál es la situación en los próximos días. Si es que se encuentra, se regresaría, si no, hasta hasta que vuelvan a abrir normalmente. Por eso, más que todo, no se sabe si habrá boletos de regreso o no para acá, Quito. Las terminales interprovinciales pueden operar con un setenta y cinco por ciento de aforo y un cincuenta por ciento de las frecuencias. En Quito, Daniela, Valencia, veinticuatro horas. Aún no se aplica las nuevas medidas dispuestas por el COE nacional para el arribo de pasajeros internacionales provenientes de entre otros lugares, por ejemplo, de la Unión Europea. Un equipo de veinticuatro horas constató que en el aeropuerto de Guayaquil no se realizaron los controles a quienes arribaron de España. Desde este martes, los pasajeros provenientes de Reino Unido, Australia, Sudáfrica y países de la Unión Europea deben cumplir con un protocolo diferenciado al arribar a Ecuador. Además de los resultados negativos de una prueba PCR, el Ministerio de Salud les debe realizar un test de antígenos, es decir, una prueba rápida. E indiferente de los resultados, aquellos pasajeros que no residen en Ecuador deben realizar un aislamiento obligatorio por diez días en un hotel. Pero en la práctica esas medidas aún no se aplican, al menos no aquí en el aeropuerto de Guayaquil. Así lo pudimos constatar. Cerca de las diez de la mañana arribó a Guayaquil un vuelo proveniente de Madrid, España. No hubo pruebas rápidas, ni tampoco aislamiento para quienes no residen en el país. ¿Y le hicieron una prueba rápida? No, 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 con el PCR. ¿Usted vino de? De Francia. Vengo de la ciudad de Madrid, de España. ¿Ven a pasar con la familia? Sí, vengo a pasar con mi hijo, mi madre y demás familiares. ¿Usted vive acá? No, yo vivo en España. ¿Usted reside allá? Sí, resido en España. ¿Le hicieron prueba rápida? No, a mí la PCR la traigo hecha desde España. El retorno del aislamiento preventivo obligatorio tomó por sorpresa al sector turístico. Holbach Muñetón preside el gremio y asegura que no han tenido mayores detalles de cómo funcionarán las cosas esta vez. Hasta este momento no había ni una planificación, no hemos recibido de parte del ministerio del COE ni nada por el estilo. Asegura que al momento de la información con la que cuenta la Federación Nacional de Cámaras de Turismo, no hay pasajeros internacionales cumpliendo con el aislamiento obligatorio. No, no tenemos, de lo que tengo entendido, no hay ningún ciudadano. Como aquí las cosas las cambian de un momento a otro, queremos estar seguros que para que los hoteles puedan recibir los APO, ya, qué es lo que hay que hacer, hay que anotarse, hay que inscribirse, qué es lo que hay que hacer, eso es lo que nosotros estamos viendo. Dice que buscarán un acercamiento con las autoridades del Comité de Emergencia Nacional, para tener más detalles de esta y otras medidas anunciadas el lunes, vigentes al menos en teoría desde este martes, pero que aún no se aplican. En Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Tras el decreto de estado de excepción y las resoluciones del COE cantonal de Guayaquil, que incluyen el cierre de locales de la bahía a las dieciocho horas, para evitar aglomeraciones, este martes hubo una nueva intervención en el lugar. Equipos de desinfección llegaron al sector comercial. Se les comunica que vamos a desinfectar la bahía. Son las brigadas de la dirección de salud del municipio de Guayaquil, entrando al concurrido sector de la bahía. Es que pasado el mediodía de este martes, en este casco comercial, hubo una nueva intervención de la autoridad. Ahora, para desinfectar. Los equipos ingresaron por las calles Colón y Villamil, parte conocida como la cadena. Estamos desinfectando con dióxido de cloro, lo cual hace que mate el virus de un 80 a un 90 por ciento en toda la superficie. Ya que cada uno de los puestos fueron rociados con la sustancia, incluidos los que están en los pasillos, la parte más angosta, donde no se aplica el distanciamiento social. Aunque tampoco en la calle Colón o a lo largo de la Chile y de la Chimborazo. Un escenario que desde finales de noviembre se ha venido repitiendo a diario. Lo que llevó a la bahía a ser considerada punto crítico por la alta probabilidad de contagio de coronavirus. Si realmente encontramos la bahía en este momento como está, es preocupante. Será así hasta el 24 de diciembre y dos veces al día. En varios horarios, a las 12 del día, 6 de la tarde, a las 6 de la tarde intervenimos la bahía, comenzamos la desinfección de local por local. Cabe recordar que por resolución del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, desde el 21 de diciembre, la bahía solo se puede atender hasta las 6 de la tarde. Igual que los almacenes, también haremos ese control. Los comerciantes informales, en cambio, se supone que en la bahía ya no deberían estar. Pues antes de la declaratoria del estado de excepción, se prohibió su presencia y actividad en espacios que son para la circulación peatonal. Pero pese a las disposiciones y si tras el cierre de los locales al término de la tarde, siguieron vendiendo con normalidad. En cuanto a las jornadas de desinfección, se aplicarán también en los centros comerciales. Otro punto donde las aglomeraciones son constantes. Se está haciendo en todos sectores de la ciudad, en centros comerciales, en otros sectores donde existe gran afluencia de personas también. San María Heredia, 24 horas. Los restaurantes tendrán que devolver el dinero que sus clientes ya habían depositado para las cenas de Navidad y fin de año, luego de conocer que habrá toque de queda en estas fechas. El sector cree que estas nuevas medidas trastoca la planificación y los deja al borde de la quiebra. El anuncio del gobierno sobre la paralización de algunas actividades y el toque de queda durante los próximos quince días para contener la curva de contagios, trastocó la planificación de varios sectores y también la de los ciudadanos. Tengo un par de parientes que han querido también viajar a mi ciudad, pero por estos problemas han decidido solo quedarse en sus casas. Ejemplo, Jordi Sánchez asegura que tenía listo un viaje durante el feriado de Navidad y que ahora tiene miedo a más restricciones. Poco porque está el miedo de las restricciones o de quedarnos allá en el lugar donde voy para regresar, pero igual tengo que ir porque ya tenía los planes allá con mi familia y por trabajo. Aunque algunos coinciden en que las medidas permiten evitar un colapso en el sistema sanitario y que las cifras de coronavirus en el país sean mortales, hay quienes creen que esta situación paraliza más su economía y los deja al borde de la quiebra. Sí, es una afectación económica enorme para todo lo que ya teníamos planificado en estas fechas en los restaurantes respectivamente. Cristian Walter, quien ya tenía en agenda alrededor de 70 cenas divididas entre el 24 y 31 de diciembre en diferentes horarios, asegura que sus clientes incluso ya habían depositado adelantos, por lo que ahora le tocará devolver el dinero. Realmente es un desastre porque en varias ocasiones hemos recibido anticipos. Nosotros recibimos anticipos, hacemos los pedidos a los proveedores, los proveedores nos traen el producto y la gente dice, bueno, esto es fuerza mayor y nosotros como marca no podemos decir, ah no, se queda como un crédito para que haga su cena en enero. Tenemos que devolver el dinero y adicionalmente tenemos el producto aquí en el restaurante. Se estima que cada restaurante pierda alrededor de 5 mil a 6 mil dólares por las cancelaciones de cenas, ya que normalmente grupos empresariales y familias solicitaban el servicio desde el 15 al 31 de diciembre. Helen Quiñones, 24 horas. Las cámaras de la producción de todo el país piden al gobierno eliminar las restricciones y horarios durante las fiestas. Según las cifras, este sector dejaría de percibir más de 2 mil millones de dólares con las nuevas prohibiciones. Raúl tiene 26 años atendiendo este local de comida en el norte de Guayaquil y nos cuenta que nunca había tenido un año tan complicado como este. El negocio apenas se levantaba y otra vez tiene que cerrar sus puertas. Estas disposiciones el día de ayer, por ejemplo, a las nueve de la noche pasó la policía y les dijo que la disposición del coche cantonal, los negocios hasta las nueve de la noche. Y en ese momento dice que procedieron a cerrar y había que decir a los clientes que disculpen, pero la disposición cantonal hay que respetarla. Jesús Santillán abrió su bar restaurante en octubre pasado. Para estas fechas contrató a dos empleadas más. Ayer, luego de conocer la decisión del COE Nacional de recortar los horarios de atención, tuvo que despedirlas. Y se ha invertido, se remodeló local porque esto es nuevo, o sea, se cambió mesa, se puso nuevas luces y todas esas cosas y no se ha podido recuperar todavía nada de eso. Según cifras oficiales del sector comercial, con las nuevas restricciones se perderán entre 900 y 2 mil millones de dólares en ventas. Eso, sumado a la pérdida acumulada por la pandemia en este año, implicaría que las ventas en diciembre caigan alrededor de un 22%. Por esta razón, llamamos al gobierno a que con prudencia y por medio del diálogo pueda conversar con nosotros para que se deroguen las medidas. Y piden también que no se restrinja la circulación al sector productivo. Tienen que brindarse todas las facilidades para las cadenas logísticas, para el transporte y lo más importante, para el abastecimiento a nivel nacional. Giovanna Ramos, 24 horas. Comerciantes y operadores turísticos de Atacames en la provincia de Esmeraldas reaccionaron ante las últimas medidas adoptadas por el gobierno. Lo que más les preocupa es el cierre de las playas. Preocupados y hasta asustados se podría decir que están los operadores turísticos de Atacames en Esmeraldas. Esto tras las últimas medidas adoptadas por el gobierno en torno a la prevención del contagio del COVID-19. Temos que prácticamente quebrar como empresarios, como hoteleros, sentirnos prácticamente todo lo que estamos invirtiendo, todo lo que se va a perder. Porque se va a perder, ya se han pedido devoluciones en lo cuanto a observaciones. Saben lo peligrosa de la enfermedad y por ello aseguran estar cumpliendo con todas las disposiciones y medidas para prevenir nuevos contagios. Esto desde que se reaperturaron estas playas. Cada quince días nos hemos estado haciendo las pruebas para sentirnos seguros de que no tenemos el COVID. Y ahora pues recién el día sábado pasado nos hicimos nuevamente las pruebas. Nadie dio resultados positivos. Con estas decisiones tendremos que nuevamente despedir a nuestros trabajadores. Entonces no es solamente el dueño del hotel, es todo mundo que vamos a tener graves consecuencias económicas. No saben qué va a pasar mañana. Temen ya no podrán pagar ni los servicios básicos. Los cortes de energía eléctrica ya comenzaron en este cantón. Yo tengo dos hijos, se están estudiando, soy madre y padre para mis padres. Estamos conscientes que tenemos que cuidarnos, que tenemos que tener la seguridad y en eso hemos estado haciendo. Hasta acá me se ha cuidado mucho. Son cientos de personas que dependen de esta actividad en la provincia verde y que han visto tiempos malos desde el terremoto del dos mil dieciséis. Luego pasaron por el miedo que impuso Huacho en el dos mil dieciocho y ahora con la pandemia. Desde Atacames con imágenes de Daniel Pérez, Carlos Chamorro, veinticuatro horas. Científicos identifican en Brasil una nueva mutación del coronavirus. La variante fue detectada por primera vez en el mes de octubre. Algunos municipios del estado brasileño decretaron fase roja por aglomeraciones e incremento de casos. Tenemos un informe de nuestra cadena aliada, la agencia F. El estado de Sao Paulo decretó fase roja para los días de Navidad y Año Nuevo con restricciones para algunas actividades y servicios. El anuncio lo hizo la secretaria de Desarrollo Económico, Patricia Ellen. Lamentablemente este año entre Navidad y Año Nuevo no estamos en periodo de celebraciones. Las medidas que aquí se presentarán traen un simbolismo. No estamos en una época de aglomeraciones, no estamos en una época de fiestas. Necesitamos el esfuerzo de todos para continuar juntos en esta lucha contra la pandemia. Las medidas anunciadas contemplan la restricción a la circulación de vehículos automotores, el cierre de centros comerciales, gimnasios, clubes deportivos, parques, bares, y servicios no esenciales. Esto durante los días veinticinco, veintiséis, y veintisiete de diciembre, y uno, dos, y tres de enero. La actividad hotelera y la construcción civil fueron autorizadas a mantener sus actividades, igual que los supermercados, farmacias, servicios de limpieza, y transporte público. No obstante, Ellen indicó que existe la posibilidad de que algunas regiones de Sao Paulo apliquen la misma normativa el treinta y uno de diciembre. Según las autoridades, en las últimas cuatro semanas, el más poblado de los veintisiete estados brasileños presentó un aumento del cincuenta y cuatro por ciento en los casos confirmados, del treinta y cuatro por ciento de las muertes, y del trece por ciento de las hospitalizaciones. Desde febrero, cuando se registró el primer contagio, Sao Paulo contabiliza un millón trescientos ochenta y ocho mil cuarenta y tres diagnósticos positivos, y cuarenta y seis mil ciento treinta y seis muertes asociadas a la COVID diecinueve. Ocho de la mañana con un minuto, sabemos que está por salir de su casa, así que por favor ponga mucha atención a la restricción vehicular para el día de hoy. Hoy solo pueden circular, como dice nuestra huincha de tele Amazonas, los vehículos con placas impares, uno, tres, cinco, siete, y nueve. Ponga mucha atención porque esta es una medida a escala nacional. Además, en la resolución del COE nacional, las personas de la tercera edad no están dentro de las excepciones, por lo que deben cumplir con las restricciones del acuerdo, de acuerdo al número de la placa, perdón. Y también no se olvide de cumplir con el toque de queda que empieza a partir de las diez de la noche hasta las cuatro de la mañana. Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más noticias, les contamos que asesores del alcalde de Quito, Jorge Yunda, son cuestionados por el consejo metropolitano, aseguran que hay quienes fueron tachados por irregularidades, critican la duplicidad de funciones, e incluso que hay personas que según los ediles, no están capacitados para cumplir con sus cargos. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, cuenta con trece asesores y cuatro coordinadores técnicos que lo ayudan en la toma de decisiones. Uno de ellos es Hernán Alvarado, exgerente de la empresa pública metropolitana de gestión integral de residuos sólidos de Mgirs, duramente cuestionado por el consejo metropolitano por presuntas irregularidades, las mismas que incluso dieron paso a una denuncia por parte de la municipalidad ante la fiscalía. No sé cuáles han sido los parámetros por los cuales usted ha decidido que el señor sea ahora su asesor, pero resulta gracioso por lo menos decir que ahora se vuelva a poner al señor a a tomar decisiones en el área ambiental cuando se le quitó la confianza. No era que le deje, no era que le quite la gerencia, nada más, porque ahora toma decisiones inclusive sin sin firma de responsabilidad. Asimismo, criticaron la contratación de personal que no cuenta con las certificaciones que acrediten que está capacitado para ocupar cargos directivos. Osvaldo Amaguaña Romero, de quien se señala que es técnico especializado en coordinación logística, seguridad y actividades en territorio, no evidencia que cuente con ningún título certificado, que acredite que se trata de un técnico especializado, por el contrario, su experiencia, dice el currículum que nos enviaron, esté vinculada a la música y es además conductor profesional de limusina. Varios de ellos están encargados de lo mismo y esto evidentemente, pues, a mi modo de ver, hace que las cosas no funcionen en una administración. Los ediles cuestionaron también la participación de supuestos familiares del alcalde de Quito en sesiones del consejo y en la toma de decisiones de empresas municipales. Debimos ser transparentes, porque funcionarios como el señor Pepe Pancho y Hunda, el señor Cristian Hernández y Hunda, participaban e incluso daban disposiciones a funcionarios municipales. Sí, claro, o sea, pero el consejal Abad, o sea, hay Abades en algunas partes y no creo que sea eso pecado, ¿No? Entonces. No, 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 es lo absoluto. Claro, entonces, lo único que hay que ver es si se cumple con la ley. Entre el catorce de mayo de dos mil diecinueve y ocho de junio de dos mil veinte, certifica que no se ha contratado ni vinculado a ninguna persona comprendida dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad. El consejo metropolitano exigió transparencia y pidió al alcalde revisar la lista de colaboradores que lo están asesorando para la toma de decisiones en el manejo de la ciudad. En Quito, Estefany Paz, veinticuatro horas. Representantes de la fundación Quito Eterno están preocupados ante la orden del municipio de desalojar los espacios en los que por cinco años han desarrollado sus actividades culturales. Esta organización mantiene una deuda con el cabildo por retrasos en el arriendo. La fundación Quito Eterno dedicada a la actividad cultural en la capital y a los tradicionales de recorridos teatralizados deberá desalojar el espacio de la casa novecientos ochenta y nueve en la calle La Ronda hasta el treinta y uno de diciembre de este año. Nosotros firmamos en dos mil quince un convenio con Quito Turismo para el proyecto Manos en la Ronda, que buscaba justamente reactivar la actividad comercial. Lastimosamente, hace unos dos años, el convenio de Quito Turismo fue finiquitado, y ahí es donde aparece el problema principal, porque a nosotros no se nos notifica de la de finiquito, ni se nos ordena desalojar, ni se nos cuenta nada de del estado de la casa. Sus representantes recibieron la notificación por parte del municipio semanas atrás. En esta aseguran, el cabildo les informa que además deben pagar dieciséis mil treinta y ocho dólares por concepto de pagos retrasados de arriendo. Los arriendos que nos cobran son retroactivos, pero por ejemplo, no se puede, por falta de normativa, que todo el trabajo que ya hicimos durante estos dos años para la ciudad, incluso para las mismas instituciones municipales, sin costo, no pueden ser retroactivas, y no pueden ser usadas como canje de la deuda. La comunidad de la ronda y emprendedores que tienen su negocio en esta tradicional calle del centro histórico, apoyan la labor de Quito Eterno, y piden a las autoridades brindarles una alternativa. Nos viene contribuyendo un factor primordial para el desarrollo de la cultura de esta calle ícona de Quito, por lo tanto, la comunidad respalda, es el único espacio que ha generado cultura, a pesar de que estamos viviendo en una pandemia que ha golpeado a todos los negocios. Desde Quito Eterno buscan soluciones, redefinir además el monto a pagar, y discutir una mejor normativa para el uso de edificios municipales en proyectos culturales. Parece una falta de sensibilidad, diez días, por fuera que son los diez últimos días de diciembre, es un tamaño, es un, es muy poco plazo para desalojar cinco años de trabajo, tenemos los trajes, nuestra biblioteca, que es nuestra herramienta de trabajo. Dieciséis mil dólares, y después de pandemia, y una fundación cultural que es independiente, totalmente autogestionada, es prácticamente condenarla a desaparecer. Nosotros estamos peleando justamente por honrar nuestras deudas, cerrar esto de manera ética, legal, justa. Solicitamos una entrevista con Quito Turismo para conocer su versión, sin embargo, nos mantenemos aún a la espera de una respuesta. En Quito, Estefanny Paz, veinticuatro horas. Ocho de la mañana con once minutos, les contamos que el cierre de una vía en San José de Morán, en el norte de Quito, mantiene preocupados algunos de nuestros vecinos, nuestra compañera Estefanny Paz se encuentra con ellos. Estefi, cuéntanos, ¿cuál es la vía que está afectando este, este cierre? ¿Qué tal, Andrea? Amigos televidentes, muy buenos días, se trata de la calle doce de octubre ubicada aquí en San José de Morán, en el norte de la ciudad, como tú ya les has dicho, y los vecinos se han reunido, como ustedes pueden ver en imágenes para pedir, para exigir a las autoridades la apertura de esta calle, que según nos cuentan, inició con su cierre el pasado mes de agosto, nosotros precisamente estuvimos también aquí en el mes de agosto, reportando este cierre, cuando uno de los moradores del sector decidió construir su cerramiento en media vía. Estamos con Manuel Salgado, morador de aquí del sector, también representante de los vecinos, cuéntanos un poco qué es lo que ha ocurrido en agosto, inició la construcción de este muro, ahora volvemos cuatro meses después, vemos que ya está todo el cerramiento construido, han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades. Muy buenos días, en primer lugar, agradecemos al canal por esta apertura que nos ha dado para hacer esta respectiva denuncia, si bien es cierto, fue hace cuatro meses, ha pasado los cuatro meses, se tuvo una reunión el diez de septiembre con la socióloga administradora Yasmin, también estuvo aquí el señor ingeniero Daniel Tafurques de la MC, se ha procedido a hacer toda la respectiva documentación del caso, pero sin embargo, las personas que están encargadas en hacer la investigación administrativa, no se ha podido tener ningún resultado. Entonces, lo que solicitamos a las autoridades es de que realmente procedan a hacer el respectivo análisis, revisar los planos en las mallas cartográficas de que esta vía, la doce de octubre, fue aprobada por medio del barrio San Felipe en el año dos mil dos, han transcurrido dieciocho años, y sin embargo, también existen otros conjuntos en la parte norte o más abajo de la doce de octubre de la ubicación que nos encontramos, que también han realizado la aprobación de los trazados viales, pero en este caso, esta vía doce de octubre, necesitamos lo más urgente que se haga la apertura, vista que transitan aquí muchos barrios, y es la prolongación que se va al barrio San Juan de Calderón. Ahora, ustedes nos comentaban que, claro, todos los terrenos, todas las viviendas que se han construido aquí a los lados de la doce de octubre, como ustedes pueden ver en imágenes, cuentan en sus planos con este trazado vial, sin embargo, el propietario de este lote de acá atrás construyó en media vía su su muro. Así es, o sea, si bien es cierto, tenemos todos los propietarios que colindamos aquí con la situación que nos da el municipio que se llama la calle Ernesto Vaca, pero con la misma dirección, pero nos causa una sorpresa que solamente la otra persona que colinda intermedio de la vía tiene otra otro nombre de la vía y realmente el señor procede a construir sin la autorización necesaria del municipio y debería exigir que el trazado vial sea ratificado o a su vez hemos tenido la situación de conversar con la ingeniera también de los trazados viales que se refiere al departamento de territorio y vivienda y van a tratar de darnos la mejor solución, pero queremos lo más antes posible porque ha transcurrido muchos años, no es de recién, tenemos muchos años como le acabo de decir que el barrio San Felipe pues está desde el año dos mil dos. Ahora, ustedes han tenido alguna conversación con el propietario de este lote, han podido acercarse a dialogar con 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 esta persona. Realmente se han roto relaciones vista de que obviamente es una sola persona que está obstaculizando el trazado vial, la gran mayoría y en este caso quienes somos propietarios del 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 lote donde cruza la vía de norte a sur, no estamos obstaculizando o impidiendo este pasado vial, este trazado vial, queremos que realmente se aperture y la exigencia lo más antes posible. Perfecto, estamos también con otra de las muradoras de aquí del sector Merijara, muy buenos días, coméntenos, ustedes nos decían que son más de una docena de barrios los que se han visto afectados por este cierre de la calle doce de octubre. Sí, señorita, somos como treinta barrios, le diría yo así, de este es estamos en el sector de de Calderón. Nos sentimos sumamente afectados porque esta sería prácticamente la vía de descongestionamiento de la plaza de San Morán, como ustedes han visto es muy reducida esa vía y por eso en las horas pico hay un congestionamiento que usted nunca nunca sale de ahí. Entonces, nosotros estamos pidiendo que se abra esta vía, que ha sido una vía como la ven así de tierra, pero por aquí han estado transitando por años los vehículos. Pedimos por favor a las autoridades que nos ayuden a reabriendo la la vía prácticamente, que este vecino ha construido aquí este muro y no 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 nos da paso y el señor se niega a dialogar con con los vecinos, así que no hemos tenido ningún tipo de comunicación con con este vecino. Estamos pidiendo que se nos reabra la vía prácticamente sería la continuación de la avenida de esta gran avenida que es la Madrid, que nos llevaría prácticamente hacia arriba a San Juan y hacia abajo hacia la hacia la vía Mariana o hacia la hacia las vías principales que nos sacan de aquí de de este sector. Perfecto, muchas gracias. Bueno, compañeras, amigos televidentes, ustedes ya han escuchado cuál es el pedido de los moradores de este sitio y como ustedes pueden ver en en imágenes también, lo único que queda en medio de esta vía es de este cerramiento, es el cerramiento de este lote de este terreno, porque pasado por ambos lados, continúa de lado y lado la vía esta a la calle doce de octubre, así que un llamado urgente a las autoridades a atender este pedido, recordamos, en el mes de agosto, nosotros ya estuvimos en este punto, ya exigían los vecinos que se detenga la construcción de este muro, cuando apenas estaba puesto uno de los muros, ahora ya está construido todo el cerramiento, así que un llamado urgente a las autoridades municipales a actuar en este sector. Con esta información regreso con ustedes compañeras que nos tienen más noticia en estudio, buenos días. Buenos días también para ti, Estefi, muchísimas gracias por la información, ya escuchamos el pedido de los vecinos, desde aquí también nos sumamos para que las autoridades puedan realizar un inspección en este sitio y constatar qué es lo que pasó, para que no se perjudique a tantas familias que viven en esta zona del norte de la capital. Amigos, mucha atención, ahora les contamos que hasta este día la agencia metropolitana de tránsito atenderá de manera presencial antes del cierre del sistema. Actualmente la AMT recibe en los centros Bicentenario y Quitumbe con la respectiva cita previa a los usuarios que deben realizar los trámites de traspaso de dominio, duplicados de placas, y matriculación, así como servicios destinados a transporte comercial. Para ello, se amplió el horario de atención que será de ocho de la mañana hasta las diecinueve horas treinta. Recuerde que los días veinticinco y veintiséis de diciembre no se entregarán turnos y no habrá atención. Los usuarios que no realizaron la matriculación vehicular deberán cancelar una multa de veinticinco dólares. De primera mano. Hoy en de primera mano les vamos a contar que un poste está a punto de caer en una parroquia rural de la ciudad de Quito. Además, hay gran congestión vehicular en un tramo del ingreso al comité del pueblo. A continuación, les presentamos un resumen de las principales denuncias que llegaron a nuestras líneas de contacto. Los moradores del barrio Altamira en la parroquia de Guayabamba denuncian el mal estado de un poste de alumbrado público. Los vecinos aseguran que el desperfecto fue reportado a la empresa eléctrica Quito sin que hasta el momento se solucione el problema. Un llamado a esta entidad para que visite la zona antes de que este poste caiga y ocasiona accidentes. El hundimiento de una calle en la ciudad de Salcedo preocupa a sus moradores. A pesar de las reiteradas denuncias que se realizó a la alcaldía de esa ciudad, los vecinos del sector no obtienen respuesta. Hacen un llamado a las autoridades para que visiten la zona y solucionen el problema. Los conductores que transitan a diario por la calle Juan Molineros al ingreso al comité del pueblo aseguran que a mediodía existe gran congestión vehicular en la zona. Aseguran que esta problemática se debe a que varias personas estacionan sus vehículos en ambos lados de la vía. Solicitan a la agencia metropolitana de tránsito visite el lugar y de ser el caso sancione a los responsables. Finalizamos el segmento con la fotografía de un doble arco iris captado en la ciudad de Quito por nuestro amigo Juan Moreno Flores desde el sector del comité del pueblo. Este fenómeno se produce porque la luz puede reflejarse más de una vez en las gotas de lluvia, formando un arco iris secundario que aparece rodeando el arco iris original. Sebastián Piedra, 24 horas. Ocho de la mañana con veinte minutos. Amigos, ¿se acuerdan de Juanito? El niño de nueve años que se hizo viral por un mensaje de voz sobre su chanchita pariendo. Les contamos que cumplió su sueño de tener una computadora para recibir clases. Este martes una empresa cuencana le regaló el equipo informático tras observar la historia del niño en este noticiero. La historia de Juanito caló entre nuestros televidentes. Al conocer de la necesidad de una computadora, la respuesta fue inmediata, y este martes, el niño viral en redes sociales, recibió su regalo de navidad, una computadora. Estoy muy feliz porque me han regalado una compu y yo para poder concluir mis deberes, y para que mi mamá me pueda ingresar a las clases de mi ñaña, y para yo poderme con ella contactar. Portal Center, una empresa cuencana, fue la que llegó hasta Huachapala con la sorpresa para Juan Gabriel, tras conocer su historia. No es necesario tener riquezas para poder hacerlo. Que podamos hacerlo con voluntad, con cariño, es lo más importante. Estamos atravesando tiempos muy difíciles, y es ahora cuando los niños necesitan especialmente herramientas que puedan estudiar, que es el futuro de ellos. El menor recibía clases virtuales en el celular de su madre. Ahora lo podrá hacer en su propia computadora, y seguir cumpliendo sus sueños. ¿Qué es lo que quiere ser de grande? Un abogado. No esperábamos que justamente en una vida se cumpliera el sueño de antemano agradecerle a las personas que me han estado ayudando, por el apoyo, por los buenos comentarios. Esta historia pudiera terminar con un final feliz. Sin embargo, al visitar la escuela donde se forma Juanito, conocimos que existen decenas de casos similares al de él. No hay un solo Juanito, hay muchos Juanitos. Hay hogares con cuatro, cinco niños que tienen que recibir las clases de un solo celular. Que este celular a su vez ha sido sacado a crédito y que los papás están pagando en este tiempo de pandemia y de falta de trabajo. En Cuenca Iván Rodríguez veinticuatro. Ecuador. Mega Biodiverso. Amigos, hoy en Ecuador Mega Biodiverso les contamos. El Centro de Control y Vigilancia monitorea las veinticuatro horas del día las Islas Galápagos para que las actividades que se realizan en las embarcaciones sean apegadas a la ley. La pesca ilegal, la contaminación y otros problemas podrían acabar con el bienestar ecológico de las islas si no se hace un trabajo arduo. Y son las organizaciones locales e internacionales las que están brindando apoyo a las Islas Encantadas. Incluso organizaciones que ya han trabajado en la isla del Coco, por ejemplo, o al sur del continente, también nos ofrecen su ayuda. Queremos proteger las Islas Encantadas. El Centro de Control y Vigilancia para el monitoreo de las actividades de las embarcaciones dentro y fuera de la Reserva Marina de Galápagos opera las veinticuatro horas al día, los trescientos sesenta y cinco días del año. Vimos con toda la regulación necesaria para que sigamos mandando mensajes claros de que aquí en Galápagos su gente y sus instituciones cuidan a uno de los patrimonios más importantes de la humanidad. Una gran amenaza para la vida marina alrededor de las islas es la pesca ilegal. Barcos pesqueros se meten a la zona económica exclusiva de Galápagos para pescar, por ejemplo, tiburones. Aparte de los barcos que entran a la zona económica exclusiva, también hay flotas de barcos de pesca que se quedan a pocos kilómetros afuera de esa zona. El problema es que muchas especies marinas salen de la zona económica exclusiva, por ejemplo, para buscar comida. Así los barcos logran pescar especies marinas de Galápagos que no deberían pescar. Toda esta problemática se busca evitar a través del centro de control. Brindarle un servicio de calidad. Tenemos que hacer los controles, así lo demanda la ley y así demanda la conservación de Galápagos. Según el ministro de ambiente, luego de los problemas identificados, se trabaja con organismos nacionales e internacionales para proteger los recursos naturales y el sistema ecológico del archipiélago. También estamos haciendo este recorrido verificando los planes de manejo para erradicación de roedores, que ha sido todo un éxito gracias a nuestros de guardaparques y también al apoyo de la comunidad. La otra amenaza relacionada con la basura son los residuos que llegan a las costas de las islas, desde Asia, América Central y América del Sur, por las corrientes marinas. Son especialmente plásticos como botellas que ensucian las islas. Animales como las tortugas marinas pueden comer, por ejemplo, fundas de plástico y morir. Helen Quiñones, 24. 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 Gracias.